hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo unas magdalenas de leche condensada que están riquísimas y muy fáciles de preparar si los quieres hacer te dejo los ingredientes acá abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos tres huevos 50 gramos de azúcar 200 mililitros de leche condensada y batimos todo una vez está todo integrado añadimos 100 mililitros de aceite poco a poco mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho perfecto ya lo tenemos ponemos un colador y pasamos 200 gramos de harina 10 gramos de levadura que la tamizamos lo mezclamos de nuevo rallamos la corteza de un limón lo mezclamos de nuevo y ahora tenemos esto lo reservamos ponemos los papeles estás en el molde ponemos la masa en un vaso y la vertemos sobre las papeletas sin llenarlas del todo para que dejamos espacio para que suban una vez lo tenemos ponemos una cucharadita de azúcar en cada una y los llevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 15 minutos pasado el tiempo lo sacamos las dejamos enfriar que pinta y color la ponemos en un plato y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro la más importante como las personas mira que tostaditas y que esponjosas mira 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 es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao